hola compañeros del canal pues feliz año 2024 es el primer vídeo del año espero volver a hacer muchos y miren les quiero enseñar llegaron las primeras compras de este año son cosas baratitas sencillitas pero básicamente estoy probando la plataforma son raíces otras voy a sacar para que las vean bien y las compré en teme pues ahora resulta que ahí también venden algunas cosas para acuarios en cuenta es básicamente lo mismo que en aliexpress y también en shane por ahí a lo mejor ustedes no compran pero seguramente su señora o su novia si ha de comprar o su mamá sus hermanas y entonces ya hay cosas para acuarios también ahí y sobre todo por cómo se llama me gusta más comprar ahí porque si te llegan los productos en aliexpress dejé de comprar porque ya al final no llegaron algunas cosas que entonces miren los voy a los voy a sacar y te los voy a enseñar cómo viene pegado hay de diferentes precios yo compré lo más barato que encontré simplemente como para probar a ver qué tal están entonces son pedacitos de raíz se supone que es de manzanito de vida algo así ya antes había comprado yo en aliexpress y este y sin problemas o sea simplemente hay que ponerlas a remojar un poquito y pues ya las puedes meter al acuario sin broncas yo ni siquiera bueno si la serví pero más que nada para que se hundieran rápido pero no por otra situación de todas formas si lo quieres hacer vamos a abrir miren la figura de esto bueno la forma de esto y ahora es cuestión de tener algo de curiosidad y ver cómo pegarlas cómo armar ya depende de cada quien acá hay otra en sí los tamaños vienen de 5 a 10 centímetros de 10 a 15 de 15 a 20 de 20 a 25 o a 30 y hay algunas que son más grandes no son ya este 40 centímetros 50 y son más caras vamos a abrir la última y bueno aquí está la última y estas que compré son de 5 a 10 centímetros y andaban en 25 pesos 30 o sea realmente no se me hace caro lo que a lo mejor son desechos para algunas personas para otras pues son algo interesantes no necesarias no sé entonces bueno pues ya ahora aquí vamos a quitar esto de acá que no se vea tan mal que no se vea tan mal esto y pues bueno yo creo que ahora aquí lo que sigue es echarle cabeza y ver cómo cómo se pueden ir uniendo a lo mejor me haría falta comprar un poco de roca volcánica para armar algo interesante si es que me da la cabeza pero bueno pues ya la idea es tratar de armar algo por ahí tengo unas anubias por ejemplo este así como viene pues me gusta no comprar poner una nubia por acá otro por acá e ir viendo y por las demás piezas pues irle buscando no su lado miren por ejemplo ahí más o menos quedaría con cianocrilato bueno yo uso cola loca que al final creo que es un componente que trae me ha funcionado bien esto también pues más o menos no sé qué hay que ver hay que pensarlo pero bueno pues simplemente quería quería este probar si llegaban bien las cosas a ver qué tipo de materiales a lo mejor comprar algunos más grandes y bueno pues empezar a acomodarlos en los acuarios y pues simplemente son cosas ya para este año que viene compré por ahí algo para los musgos pero ya que llegue se los enseño y bueno pues simplemente desearles feliz año y nos estamos viendo en los directos con mi amigo Joan ya casi empezamos ya no tardamos en estar mandando las invitaciones pues bueno compañeros nos vemos en otro video pásenla bien hasta pronto un saludo